Soy un negro fino que me gusta el trabajo Nunca me ha gustado envidiarlo de nadie Soy un negro fino que me gusta el trabajo Nunca me ha gustado envidiarlo de nadie Ya mira la vida y verás que maravillosa Porque esta no vuelve por segunda vez Ya mira la vida y verás que maravillosa Porque esta no vuelve por segunda vez Ya mira la vida y verás que maravillosa La vida es bonita pero hay que disfrutar Con toda la comunión y la gente que me quiere La vida es bonita pero hay que disfrutar Con toda la comunión y la gente que me quiere Ya mira la vida y verás que maravillosa Porque esta no vuelve por segunda vez Ya mira la vida y verás que maravillosa Porque esta no vuelve por segunda vez Ya mira la vida y verás que maravillosa Nunca me puedo quejar de lo que me ha dado odio Yo tengo una gran fortuna La disfruto solo yo Nunca me puedo quejar de lo que me ha dado odio Yo tengo una gran fortuna La disfruto solo yo La disfruta solo yo ¡Gracias!